Hablamos ahora de paritarias. Ayer arrancó la primera rueda, fue SUTE, además de otros sectores de la administración pública. Hoy fue avanzando la discusión, con un resultado que en primera instancia es común denominador de todos. La negativa por parte de los gremios, Bani. Exactamente. Hoy fue el turno de Ampros y también rechazaron la primera propuesta del gobierno. Estamos hablando de paritarias. Los profesionales de la salud pretendían que el bono de 115.000 pesos sea derivado al básico. Sin embargo, el Ejecutivo no vio viable esta alternativa. La próxima semana tendrán otro encuentro. Este viernes se llevó a cabo otra ronda de encuentros entre el cuerpo paritario provincial y los representantes gremiales de Ampros. El gobierno, por su parte, reiteró la propuesta a los profesionales de la salud agrupados en el sindicato, la cual consiste en un esquema mixto de incrementos porcentuales y una suma adicional fija que contempla una recomposición a su vez integral del salario del 46% en promedio para este año. Dicha propuesta fue considerada insuficiente y por eso el gremio la rechazó. Lamentablemente es la misma propuesta que el resto de los trabajadores. La verdad que para nosotros es injusto porque creo que hemos tenido un valor agregado. Así que bueno, ha sido totalmente rechazada y hemos expuesto nosotros cuál es nuestra pretensión. Nuestra pretensión es la inflación, el aumento salarial mes a mes por inflación, que eso es lo único que nos va a garantizar la tranquilidad de no perder poder adquisitivo y que el profesional pueda trabajar con tranquilidad dedicándose a para lo cual Edo se ha formado. Ampros además solicitó una cláusula gatillo, es decir, que el salario sea revisado todos los meses según la inflación. Este pedido fue desestimado por el gobierno. Respecto a ese punto, el ministro se ha expresado. Nosotros ya dijimos que no podemos volver a la cláusula gatillo, eso ya lo hemos hablado. Sí, lo que sí acordamos es realizar mesas técnicas. Más allá de las mesas técnicas previstas entre el gobierno y el sindicato, este sábado en la mañana el SUTE realizará plenarios para definir qué postura adopta de cara al inicio del ciclo lectivo. El gobierno considera igualmente que no debiera haber peligro y que las clases deben empezar el lunes, puesto que la negociación sigue abierta.